Churup, 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 churup Churup, 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 churup Navegar por tu sangre quiero Remar y remar sin cansancio puedo Junto el camino para encontrar tu corazón Al llegar a sus puertas veo Que de hielo son más no tengo miedo Pues amar es fuego y hielo te derripes por amor Sé que es imposible que solo viva de una a una ilusión Más solo en mi sueño puedo tenerte Quiero soñar Churup, 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 churup Churup, 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 churup Sobre un altar mi nombre escrito veo No, no puedo creerlo Si nunca me mostro sentir así Sé que es imposible Que solo viva de una a una ilusión Más solo en mi sueño Puedo tenerte Quiero soñar